En infantiles siempre, viste, gracias primero por estar acá con nosotros, promocionando nuestra actividad. Sí, en infantiles siempre va a haber este tipo de encuentros, nosotros porque trabajamos junto con Esperanza en los encuentros. Tenemos alrededor de tres encuentros al año, este es el primero. Si Dios quiere, ahora en el mes de junio vamos a tener un regional acá de las categorías escuelista M8. Eso va a ser realmente muy grande porque van a venir clubes de Rosario, Santa Fe y Paraná. Y ahí se va a ver otro encuentro más en el club en el corto plazo, digamos, en el mediano plazo. Y después en la segunda parte del año nos correspondería también tener otros dos encuentros más por la programación. Y bueno, sí, la verdad que es una fiesta el club cuando vienen los chicos porque están los chiquititos desde 5 hasta 14, que son los que abarcan las infantiles. Y bueno, los padres, las madres, los abuelos, los tíos que lo acompañan, que hacen el resto del entorno. ¿Qué clubes han venido aquí a San Carlos y cuántos chicos aproximadamente hay aquí jugando? Hay aproximadamente 300 chicos y están, nos visita como delegación mayor la gente de Rafaela, del CRAR del Círculo Rafalino de Rugby, los amigos de Alma Junior de Esperanza y los amigos de Coronda Rugby de la ciudad de Coronda. Me decías de los chiquitos de 5 años hasta 14, de la edad de las categorías. La de infantiles, sí, eso es lo que abarca infantiles y lo que significa infantiles no competitivo, o sea, juegan únicamente sistemas de encuentros que tratamos de tener por lo menos entre 2 o 3 por mes. Bien, bien. Vemos que hay mucha gente aquí en el predio, es un deporte donde los padres acompañan mucho, además el predio realmente está muy lindo, Julio. Bueno, muchísimas gracias por tu palabra del predio, trabajamos para ser un club de rugby y ser un club, digamos, que pueda recibir gente. Sí, los padres acompañan siempre, sobre todo los más chiquitos y hace la familia del rugby, que es lo que nosotros, digamos, siempre queremos, apuntamos a formar para que el deporte siga otros años más, muchos años más acá en San Carlos. Bueno, digamos, este año cumplimos 34 años y, bueno, ojalá que nos sigan todos los que están atrás y para adelante. Y lo bueno del predio es que justamente pueden organizar este tipo de encuentros porque hemos quedado un montón de espacio para disposición, digo, de canchas para que los chicos puedan. Sí, 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 nosotros tenemos hoy un predio acorde para recibir este tipo de encuentros, estamos bien, digamos, estructuralmente para hacerlo, tenemos vestuario, tenemos buenos baños, tenemos un lindo salón para recibir el tercer tiempo, las canchas están dispuestas, así que sí, trabajamos para eso, como te digo, para ser un club de rugby, o por lo menos para ser el mejor club de rugby de nuestra ciudad. Ahora, ¿cuántos partidos en simultáneo se están jugando en este momento, aproximadamente? Hay siete canchas armadas, está, perdón, ocho canchas armadas y están jugando cada uno en su cancha en la división que le corresponde. Te quería preguntar, Julio, vemos en los distintos equipos que hay muchas nenas también, que eso está bueno porque la inclusión en el rugby es total y también aquí en San Carlos Rugby Club están permitidas las nenas, por supuesto. Sí, por supuesto, sí, nosotros, en categoría infantil, las nenas pueden jugar junto con los chicos por reglamento hasta los 13 años, a partir del 14 ya tienen que hacer equipos individuales, digamos, femeninos, digamos. Pero sí, sí, la verdad que nosotros recibimos niñas acá permanentemente, hay hermanitas, hay hijas de dirigentes, hijas de jugadores que están acá y, bueno, estamos contentos de que vengan, ¿no es cierto? Porque es bueno que también se dediquen al rugby a alguna futura madre y también cuando tenga algún, si tiene la suerte de ser madre algún día, bueno, traer el chico con el rugby también. Seguro, que toda la familia se vuelca aquí en el club, están todos invitados. Sí, sí, por supuesto, por supuesto, nosotros, las invitaciones son constantes, nosotros, todo el mundo, el club está abierto a la enseñanza de nuestro querido deporte y a la comunidad toda que siempre nos ayudó a hacer lo que somos hoy. Julio, muchas gracias y felicidades por este encuentro. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos siempre y difundir nuestra actividad.